Luminosos Neon, empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación y diseño de letreros luminosos, letreros de neón, monumentales, señalética, letras corpóreas, backlight y tótem imagen corporativas. Además, realizamos la mantención para así lograr satisfacer todas las necesidades de grandes y pequeñas empresas. Ofrecemos un trabajo de excelencia basado en la experiencia, habilidades y competencia de nuestro personal altamente calificado. Apoyando con equipamiento de última tecnología.